¿Qué tal, juventudes? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Salinas y vengo a invitarlos a participar en el curso Finanzas para no financieros, el cual tiene como principal objetivo brindarles herramientas para que tengan un mejor manejo de su dinero. El curso es totalmente gratuito y después de 12 horas de aprendizaje podrán ser acreedores a un reconocimiento por parte del Instituto Municipal de la Juventud. Frecuentemente relacionamos las finanzas con situaciones complejas que únicamente un grupo de especialistas es el que puede atenderlas, sin embargo, nada más alejado de la realidad. A lo largo de este curso, un grupo de profesionales con amplia experiencia en el sector financiero les estarán instruyendo de manera práctica para tomar decisiones financieras acertadas, mejorar su bienestar económico a través de técnicas sencillas y obtener resultados positivos frente a los escenarios venideros. Finanzas para no financieros inicia el próximo viernes 24 de abril y se estará promoviendo a través de su escuela, su campusivo. Les compartimos la liga para que tomen esta oportunidad y administren de mejor manera cada uno de sus recursos. De igual manera aprovechemos nuestro momento, síganos a través de nuestras redes sociales para encontrar cursos e iniciativas que les permitan ser los protagonistas de su propia historia. León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal